Esto es la historia de un sábado, de no importa qué mes Y de un hombre sentado al piano, de no importa qué viejo café Toma el vaso y le tiemblan las manos, apestando entre humo y sudor Ni se agarra a su tabla de náufrago, volviendo a su eterna canción Cada vez que el espejo de la pared, le devuelve más joven la piel Se le encienden los ojos y su niñez, viene a tocar junto a él Pero siempre hay borrachos con babas, que le recuerdan quién fue El más joven maestro al piano, vencido por una mujer Ella siempre temió echar raíces, que pudieran sus alas cortar Y en la jaula metida, la vida se le iba, y quiso sus fuerzas probar No lamenta que dé malos pasos, aunque nunca desea su mal Pero a veces con furia golpea el piano, y hay algunos que le han visto llorar Toca otra vez viejo perdedor, haces que me sienta bien Es tan triste en la noche que tu canción, sabe a derropa y a miel Hay un hombre sentado al piano, la emoción empapada en alcohol Y una voz que le dice, pareces cansado y aún no ha salido ni el sol El micrófono duele a cerveza y el calor se podría cortar Solitarios oscuros buscando pareja apurándose en sábado más Toca otra vez viejo perdedor, haces que me sienta bien Es tan triste la noche que tu canción sabe a derropa y a miel Sabe a derropa y a miel, sabe a derropa y a miel ¡Gracias! 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 ¡Gracias!